Ha sido joven masónica, nicoleña, argentina y saldré lo mejor para la que pueda, pero hace un rato estaba llorando, o sea que no me hago responsable de nada. Como dicen en la tele son las cosas del directo y haré lo que pueda. Voy a empezar con una cosita divertida porque así, a ver si así me pasa el mal rato. Es una fábula que se llama La princesa y el sapo. Y le dijo la princesa a su príncipe azul, amado, desde que por ti me he convertido en rana, soy más sabia y más feliz. Y él, atrapando una mosca con su lengua, la depositó dulcemente sobre un plato de nenúfares y se la dio de comer a su princesa de ojos de palangana. El siguiente es un... Antes han dicho que hago, aparte de un blog de poesía, uno de cine ficción. Tomo el nombre de una película, lo cambio ligeramente y me invento una historia. Pero a veces esa historia me sale también en verso o algo parecido. Y esta es una de ellas que se llama El último trago en París. Hecho de menos ese beso que no nos besamos y que prologaba a otro que nunca vieron. Las palabras que no me dijiste, los sueños no compartidos que se desvanecieron antes de ver amanecer. Y tu cara, y tu voz, y tu silencio, y tu piel, y tu piel. Extraño que te derritieras en mi boca, que saborearas todos mis labios y esa miel que me habría envenenado y tu agua que me habría dado vida mientras me la quitaba. Me falta esa almohada a la que rompiste las costillas imaginándola yo, a la que regalaste tu perfume, a la que cubriste de tus caricias y de tu sal, y tus brazos, y tus ojos, y tu luz. Me faltas tú, me falta tu olor. Odio el tiempo que no hemos pasado juntos, las historias que no inventamos entre los dos, las películas que no veremos, el jazz que no hemos escuchado y a cuyo ritmo no nos hemos resado, la brisa que no nos ha refrescado mientras nos adormecía después del amor, y mis dedos que no te han recorrido. Se me hacen cuesta arriba los días que no me has dicho que me quieres, en los que has faltado tu promesa de acariciarme y de comerme entera, sin dejar de estremecer ni un solo centímetro de mi cuerpo que descubrí tan bello con tus ojos. Amo tus historias y las que has rescatado de mi interior, o acaso las pusiste tú ahí donde no quisiste entrar. Y toda la confianza y la seguridad que no existía antes, y la verdad que antes de ti me era esquiva, y la bondad que ignoraba que morase en mí, haciéndome sensible, vulnerable y frágil, ha sacado toda la fuerza que había en mí. No quiero olvidar nada de esto, lo que me falta, lo que me cuesta, lo que odio, lo que amo. Por eso mi último trago es por ti. La penumbra otoñal de esta ciudad de la luz se pierde en el fondo de mi vaso y quiero beberme hasta la última gota de mi amargura para estar siempre serena, feliz y dispuesta para ti. Por lo que fue, por lo que no fue, por lo que es, por lo que no es, por lo que será, por lo que sé que no puede ser, a nuestra salud. Bueno, os voy a leer uno ahora que esta mañana, en concreto a una chica del Colegio Pompeya me ha preguntado cosas muy interesantes sobre este poema y este es verdad. Quiero decir, que nosotros sean mentiras, pero nosotros puede haber una carga de imaginación, pero este es verdad. Se llama Segunda Vida y dice lo siguiente. No sufras por haber amado, lo que has dado generosa y clemente te ha sido y te será recompensado. No llores por creer que no has sabido hacer las cosas, las has hecho y perfectas, porque he visto tu fe y sobre todo tu amor. No te duelas por la pérdida. ¿Qué has perdido? Tan solo la torpeza de quien no ha sabido mirar, la estupidez de quien renunció tan pronto a las ilusiones, que ahora todavía no distingue entre ficción y realidad la necedad de quien espera ser lo que tú, única y exclusivamente tú, ha creído que podría ser. Vive amor, vive, porque has dado vida sin saberlo, porque has puesto alas a una piedra, porque la has ensuflado alma y ya no es tierra. Esta es tu criatura que te ama y por eso vuela. Sonríe satisfecho de tu logro, solo por ti renaces, primavera. Ahora os voy a leer un poemita corto que dice, declaración de intenciones a la manera de Silvio. Lo más terrible lo aprendí enseguida. Me niego a que lo más hermoso me lleve toda una vida. El siguiente cabello es cortito, se llama Poética, un poco pretencioso por el parque supongo. Y dice así, en sí misma miento, mi primera vida. En mí misma me os miento, mi segunda vida. Nunca más, ya no. Mi tercera vida, la que quiero, ahora. Y está dedicado a una vida común de Piero y mío que es Rafael Zarazaga. Y es por algo que hemos vivido paralelamente las dos y ha sido un año muy zaragajiano para mí. Y para ella muy oteístico, o sea, que hemos estado muy armadas. El siguiente poema se llama Viajero Estelar y no sé dónde lo tengo. Así que si lo encuentro os lo digo y si no, cambio. No pasa nada. Está aquí, creo. Viajero Estelar. Esta mañana también comentaban los chicos que me gusta mucho la astronomía. Entonces, lo que tampoco es mentira en este poema es que lo que describo aquí es el cielo de diciembre. Pero el cielo de diciembre del misurio norte. Para que no me digan como esta mañana. ¿Por qué el norte? ¿Por qué el norte? Digo, y que es verdad. Es que aquí cambiamos. Entonces, pues esto es el cielo de diciembre en mi hemisferio norte. Me extrañaste en Antares. Nos ensoñamos en Vega. Imaginaste en Polaris el choque de nuestros cuerpos celestes cuando nos encontráramos en Sirio. Y me descubriste el amanecer alzando el velo de mi zar. Navegaste por mis constelaciones ligero de tipaje. Viajero experto y delicado, cargado de ternura y de sonrisas. Mis manos, pequeñas, charcos en las tuyas. Volaban entre pájaros y serpientes en vez de Dios, el hombro del gigante. Se empleaban de tabaco y frescura mientras saltaban de mis montes de Marte a tus valles lunares. Se veían camino entre tu pelo y surcaban las líneas de tu cara, más profundas que las brechas de Europa. Tu día nace en mundo mi materia oscura. Llovimos estrellas fugaces de sangre, sudor y lágrimas. Y nuestras pléyades iluminaron el café, negro como tu alma y la mía, restañando el impacto de los meteoritos, mientras el sosiego y la alegría se adreñaron de los luceros del alba, deslumbrando mi vida, al serenando mi alma. Y así, como Castor y Polos, caminamos por el cielo de diciembre. Cercanas nos quedan las puertas de Orión, siempre abiertas para nosotros. Crúzalas cuando quieras, viajero estelar, estaré siempre al otro lado de tu universo.